Hola equipo persi y bienvenidos a otro video de noticias Y Lina Jung habla acerca de aprender chino para su nueva película Beautiful Days es la historia de la joven Shen Chen que viaja a Corea Para encontrarse con su madre por primera vez en 14 años Lina Jung es la madre que abandona su familia de etnia coreana Que viene de China Mientras Yang Dong Jung es el hijo de Shen Chen Otros actores son Okun Rook Lijo Jung y Seo Hyun Wo Durante un B-live el 9 de noviembre Lina Jung dijo Kim Ha-ra una actriz de Corea del Norte que aparece en la película conmigo Me enseñó muchas cosas Mientras aprendía de ella bromeé mucho Continuó Ella me enseñó palabras chinas usadas en yangbian en tono chino Así que aprendí mucho La actriz habló después de su apariencia en la película en una conferencia de prensa el mismo día Dijo Tuve que interpretar a alguien en su adolescencia 20 y 30 años De los conceptos que tenía que interpretar Creo que el presente fue el más difícil Me esforcé en mostrarlo sin ser demasiado Pero también mostrando algo de color Añadió Fue como llevar ropas anchas E ir con la cara limpia interpretando el pasado El director quiso incluir un tono rojo en el tiempo presente Así que lo reflejé en el color de mi pelo Beautiful Day será estrenado en cines coreanos el 21 de noviembre Y Park Shin Hye ha compartido cómo se preparó para su papel en Memories of Alhambra Park Shin Hye se está preparando para regresar a la pantalla chica Con el próximo drama de fin de semana de TVN Memories of the Alhambra Y recientemente habló sobre cómo se preparó para el papel La actriz interpreta a Jung Hye Jo Quien viajó a España para cumplir sus sueños de convertirse en guitarrista Pero finalmente tuvo que administrar un viejo albergue para mantener a su familia Park Shin Hye describió su personaje como alguien fuerte que no tiene miedo a mantenerse firme Aunque tuvo que renunciar a sus sueños y administrar un albergue Nunca renunció a su lado artístico Jung Hye Jo llena de vida y con un gran amor por la música Asumirá muchos papeles como propietaria del albergue, guía de viajes y guitarrista Cuando se le preguntó cómo se preparó para el papel Park Shin Hye respondió Debido a que Oh Jo dirige un albergue en Granada Algunas de mis líneas estaban en español Comencé a aprender el idioma porque quería que pareciera de lo más natural posible También me aseguré de leer varias guías sobre la Alhambra Ya que también tengo que interpretar a un guía turístico Park Shin Hye reveló que se esforzó mucho por aprender a tocar Memories of the Alhambra Una legendaria canción de guitarra clásica Explicó Es una canción muy famosa y difícil Así que sentí mucha presión Pero me dije que lo único que podía hacer era seguir practicando Agregó Practiqué mucho pero me fue muy difícil dominarla Incluso practiqué con la versión más lenta de la canción al principio Finalmente la actriz expresó entusiasmo por el drama cuando dijo El reparto y el equipo están trabajando duro Y están liderados por el cautivador guión de Sun Jae Hyun Y nuestro director productor Ha Jil Ho Memories of the Alhambra Será un misterio que hará las delicias de los ojos y los oídos de los espectadores Al encontrar la combinación perfecta de acción y romance Este es un drama que cualquiera pueda disfrutar Así que por favor seguirlo Memories of the Alhambra será un drama de suspenso y romance Que cuenta la historia de Jung Ji Won Hyun Bin El jefe de una empresa de inversiones que visita Granada por negocios Y se ve envuelto en una serie de misteriosos eventos Durante su estancia En un albergue dirigido por Jung Hye Jo Park Shin Hye Este drama será emitido tras Room No. 9 Y se estrenará el 1 de diciembre a las 9pm hora coreana Y Lee Daewoo de Wanawan anuncia su decisión De no entrar a la universidad este año Lee Daewoo nació en 2001 Y este es su último año en la escuela secundaria Lo que significa que puede realizar un examen de capacidad escolar El examen nacional se hará el 15 de noviembre Su agencia Brand New Music declaró Lee Daewoo decidió no tomar el examen este año En su lugar estará centrando su atención En sus actividades como miembro de Wanawan Su compañero Ba Ji Jung Miembro de Wanawan Anunció recientemente que también estará abandonando este examen Tanto Lee Daewoo como Ba Ji Jung Se prepararán para su próximo regreso Ya que Wanawan publicará su primer álbum de estudio Power of Destiny El cual será lanzado el 19 de noviembre ¿Y Toys estaría preparando para volver a los escenarios en febrero del próximo año? Toys ha regresado a los escenarios por tercera vez este año con Yes or Yes Y ya es un éxito a nivel mundial Porque en pocas horas logró conseguir una buena cantidad de visitas En este momento lidera las listas en sitios musicales coreanos y iTunes Recientemente el grupo fue invitado al programa Entertainment Weekly Sin embargo lo que más llamó la atención de sus fans Fue cuando Nayeon no quiso revelar los planes que tiene para los próximos meses Los fanáticos sacaron la conclusión de que están preparando un comeback en febrero ¿Tú qué opinas? ¿Y las fanáticas de Shiny están felices? Pues Ki tendrá un debut en solitario en Japón Un integrante de Shiny que acaba de debutar como artista solitario Después de varios años es Ki El 6 de noviembre lanzaron Forever Yours Que cuenta con la colaboración de su gran amiga Soju Sin embargo Kim Boom tiene una buena noticia para todos sus fans Resulta que el idol también hará su debut en Japón para diciembre Con un mini álbum que será lanzado el 26 de este mes Además se llevará a cabo los primeros eventos del artista que se llamarán Kielan Que se desarrollará En Yokohama el 25 de diciembre Y en Kobe el 22 de diciembre Y Jenny Jisho de Blackpink Describen a su tipo ideal de cada una El 9 de noviembre dos integrantes de Blackpink Hicieron una transmisión en vivo a través de V-Live Para Star Road Así que hicieron una prueba para saber cuántos realmente se conocen Una de las preguntas era que Jenny describiera el tipo ideal de Jisoo Y viceversa Sin embargo Jenny no supo responder Eso es un poco difícil, no estoy segura Jisoo dijo Me gusta alguien que me quiera mucho Y alguien que es bonito cuando sonríe Luego Jisoo tuvo que detallar al príncipe azul de Jenny El tipo ideal de Jenny es una persona confiable Jenny declaró Supongo que no puedo decir que no a eso Y Lee Jong-soo que es el modelo perfecto Recientemente la celebridad masculina Asistió al evento de la inauguración De la famosa marca de relojes Omega Esta se llevó a cabo En los espacios exteriores del Samsung Coex Desde hace un buen tiempo El actor no aparecía en público Así que alegró a sus fanáticos Lee Jong-soo fue visto con un suéter de color negro Y un abrigo largo gris A pesar de haber utilizado un simple atuendo Él llamó la atención de las internautas coreanas Ya que la ropa le quedó perfecta Gracias a su 1.86 de estatura Sin duda nos demostró que es el modelo perfecto Y Momolan celebra su segundo aniversario Con divertida sorpresa para sus fans El 10 de noviembre Momolan se presentó En su segundo aniversario Regalando a sus fans grabaciones personalizadas Que podían ser usadas como alarmas Los archivos de audio fueron publicados En un fan café de las chicas a la medianoche hora coreana Se informó que Momolan Pensó en la idea de ellas mismas Y cada miembro personalmente grabó dos diferentes alarmas Para sus fans Las idols remarcaron Ella es el segundo aniversario de nuestro debut como Momolan Luego de conversar que podíamos hacer Para retribuir el enorme apoyo de nuestros fans Que nos han dado hasta ahora Terminamos planeando este evento Las miembros de Momolan continuaron Hemos planeado y presentado esta sorpresa Mientras pensábamos que cada uno de nuestros fans Nos ha amado Esperamos que las grabaciones de alarma de Momolan Los hagan felices cada día Una vez más Los amamos a todos nuestros Mary's Que es el nombre del club de fans de Momolan Y felicitaciones a Momolan por este aniversario Y molestaron a una chica de universidad Tan solo por ser ARMY Sin duda BTS tiene un gran fandom Ya que cada vez aumenta su popularidad Sucediendo lo mismo con sus fans Esta semana una historia sobre una ARMY Ha estado circulando en las redes sociales Y definitivamente causó la indignación de muchas fanáticas Hace unas semanas atrás Una chica entró a la universidad Lo peor es que ella tenía una mochila con el logo de BTS Y básicamente llamó la atención en la escuela Hoy al terminar las clases Mi grupo y yo Decidimos tirarle harina Porque se lo merece Esta situación puso en alerta a varias fanáticas Que por nada del mundo toleran este tipo de comportamiento ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda en este 2018 Estamos peor que nunca Ya que parece que cada vez más Hay más odio en el mundo ¿O tú qué opinas sobre esto? Por cierto recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 600 mil suscriptores Regalaré la ARMY BOMB de BTS También recuerda decirle a más amigos que se suscriban Y así llegaremos más rápido a esta meta Y podré regalar este artículo más rápido Y los medios japoneses tomaron la decisión de apoyar a BTS Con respecto a la playera de Jimin En estos últimos días surgieron preocupaciones Por parte de los medios japoneses Debido a que usaron a BTS Para provocar sentimientos entre Corea del Sur y Japón Incluso Asashi TV Anunció que sería cancelada la presentación del grupo Lo que sin duda tomó por sorpresa a las fanáticas Este es un extracto del artículo de los medios japoneses La playera sobre el hecho histórico de Japón Ha sido utilizada como una excusa para atacar a BTS Pero el odio hacia el grupo es solo por Corea Así que BTS solo está siendo usado Para fastidiar a Corea del Sur ¿Tú qué opinas sobre esto? Y si él se encuentra con viejos amigos Y graba escenas de acción Ciel ha regalado a los fanáticos algunas imágenes De detrás de cámaras Para el video musical de Black Eyed Peas Dubnes En el video Ciel muestra su amistad con Will I Am de Black Eyed Peas Mientras dice Estoy muy feliz al trabajar con Ciel Siempre soñaba que nuestra colaboración fuera grande Más tarde Ciel habló sobre cómo grabó el tema Hace unas horas tras ser invitada A visitar el estudio de Will I Am en Los Ángeles Ella entonces se rió mientras revelaba Que no era consciente Que sería la protagonista de una película de acción Añadiendo que la escena de un club fue la más cómoda para grabar para ella Bromendo preguntó ¿De repente estoy actuando? ¿Por qué? Durante el video Ciel se divierte en las escenas de acción Y grabó cómodamente su parte de rap en el tema A continuación te dejo un poco de este video Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Síganme en mi Facebook y en mi Twitter Que estarán abajo en la descripción Y compartan este video con todos sus amigos ¡Añadio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!